Música Amigos son las 7, 6, 7, 7 de la mañana Este ya estamos listos, nos vamos a ir a juntar hongos Les voy a estar grabando Todavía este muy temprano pero a esta hora es como se encuentran Porque la mayoría va a buscar hongos Es la temporada de hongos Entonces quiero compartirles este videito Ojalá les agrade Les voy a estar compartiendo ¿Ya estás listo pa? Ya vámonos a un hongos ¿Qué llevas para juntar tus hongos? Con mi bolsa ¿Tu bolsa? Pues si porque Vámonos entonces Ya vamos, vamos corriendo Porque va este Otra señora va a traer hongos Igual entonces Si ella se nos adelanta Se va a llevar la mayoría de hongos No está muy lejos del monte de aquí Pero mi papá pues Le gusta ir corriendo Nadie está aquí un poco de ejercicio Aquí ya vamos Llega al centro del saltito Ya estamos del otro lado de la casa Ya se alcanza a ver Súbete con cuidado Está bien feo Hemos llegado al monte Ya vamos a empezar a adentrarnos A ver si encontramos ¿Ven qué bonito se ve? Bien Hemos llegado Vamos a empezar a meternos A ver si Miren que bonito se ve Vamos buscando Aquí se dan Las orejas Las orejas Las orejas se dan Dentro de la De la Tierra Miren Miren Tienes que escarbarle Perfecto Aquí están las primeras dos Estas son Miren Se llaman orejas Esa bolsa A ver si Encontramos Vale Andan buscando Un cuchar Nosotros vamos a seguir Buscando Hongos A ver si Encontramos Miren Aquí hay otro Esta se llama Pollita Tienen muchos nombres Los Los hongos Esta se llama Pollita Esta normalmente Se da fuera De la tierra Miren En este Tramo De encinos Estos árboles Se llaman Encinos Se dan los Panes Ahorita les va Si es que encuentro Uno Ahorita se los muestro Pero pues no sabe Que no hay Ni uno Aquí están los Panes Miren Estos Son así Nada más Que Que creen Este está loco Es un hongo loco Estos no se comen Me confundí Me confundí No 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 encontramos Ninguno Son unos Locos Si Si encontraste Mari Que tal Encontraste Si Pues nada Por aquí No se dan los Panes Y no hay Nada Miren 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 Seguimos Aquí Seguimos Aquí Amiguitos Vamos A seguir Grabando Este Creo Que no Encontramos Ningún Hongo Tenemos Mala Suerte La Señora Que les Comentaba Pues si Nos Alcanzó Ella Siento Que Siento Mucho Ella está Más Acostumbrada A venir A hongiar Apoyita Hemos Adjuntado Apoyita Miren Estábamos Buscando Desde hace Rato Aquí Está Miren Este Se llama Pan Se Llaman Agrios O Enchilados Aquí Están Miren Padrísimo Desde aquí Desde el monte Miren Aquí Cuántas Coyitas Encontramos Encontramos Muchas Eso es Eso Eso es Bueno Aquí Hay Otra Miren Pero Están Viejitas Entonces Vamos A Checar A ver Si Mamá Las Quiere Que Estando Viejitas Se Hacen Así Como Muy Aguadas Seguimos Aquí Buscando Buscando Esperemos Encontrar Algo Ya Vamos Aquí Está Muy Cansado Está Esta Subida Bajada Subida Baja Te agita Demasiado Si ¿No Harta? Si Si Cansa Estamos Lejos Muy Empinada La Montaña Y Pues Podemos Caminar A ti Es el que Te gusta Mucho Venir A Juntar Vamos Si A 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 cuestiones de encontrarlo con cuidado para que aquí si es bajada pensé que ya te habías encontrado una creo que yo me atravesé por lo puedo y no voy a encontrar ni uno solamente venimos mi papá y yo mi mamá se tuvo que quedar con mis hijos quería venir también pero se complica porque no hay con quien deja mis hijos entonces o viene ella o vengo yo miren como les comentaba hay mucho hongo unos están locos si te los comes según dices que te vuelves loco como si te tomaras pastillas miren encontramos los primeros miren los primeros hongos igual se llaman enchilados vamos a seguir buscando las patas de pájaro esta super feo super feo ya no bien mojada bien arañada pero así me encanta venir a juntar a uno vamos a subirla a ver si se ve el monte vean se ve el monte o sea la subida está pesadísima pesadísima seguimos aquí seguimos en la búsqueda ya me resbalé tres veces ojalá es que está muy muy resbalosa solamente es andar aquí con mucho cuidado con un resbalón y se puede ser hasta la parte de abajo nada nada mi papá ahí viene me da miedo que se vaya a resbalar está feo aquí ya vieron vamos a subir un poquito más arriba a ver si encontramos algo que en la parte de abajo no hay nada está pesadísima esta subida de hecho mi abuelita cuando aún vivía que ya no vive es la mamá de mi papá se decía que se venía a jugar a estas peñas miren se ven enormes de allá arriba se debe ver precioso nunca me he subido me da miedo vamos otra vez hacia abajo si aquí tienes que ir buscando buscando, buscando, buscando pero no venimos hace ya será como 15 días la verdad si nos fuimos bien encontramos una bolsa de asa y pues si valió la pena nuestra mojada y nuestras caídas esta vez venimos mi mamá y yo nada más mi papá se quedó con mis hijos pero ahorita pues no no hemos encontrado nada muy poquito hemos encontrado los primeros creo que estos se llaman tejamanileros creo no estoy segura los llevo ya si mi mamá dice que no pues los regresaremos que no no estoy segura a ver si no imagínense cuando vean me hago loca yo sola comiendo esto encontré algo no mucho aquí ya voy para allá vamos a seguirle creo que me están mandando su buena vibra ay si bueno es que miren estos ya no los puedo llevar porque ya están muy muy viejitos ya hay mucha agua adentro miren ya no sirven hay que juntar los más tiernos como estos ahora ya vamos hacia abajo cada parte de arriba ya la recorrimos un poco ahora queremos ir hacia abajo a ver si encontramos allá mi papá ya me dejó ya va más adelante yo me quedé juntando otros hombros pero mi papá si se adelantó demasiado ya no lo ven por aquí entonces hay que adelantarnos igual porque el que darse pues era como un miedito pues no sigo sin encontrar a mi papá no sé ni para dónde agarró vamos a seguir por buscado o me abandonó a medio monte a mi papá después de una hora me la pasé buscando en todo el monte háganme el favor ya se subió más hacia arriba me dejó a medio monte eso no es válido me dejaste ir increíble nos hemos perdido a medio monte ya nos vamos para la casa encontramos un poquito solo o pues vamos a darle otra pescadita a ver si encontramos otros aquí a la casa ya le dimos la noticia a mi mamá le di la noticia que me abandonaron mi papá a medio monte eso no se vale que te trajo mi papá mamá allá del mundo dos lotitos dos elotes ajá hay nada más y a mí me abandonó ese fue un trauma para mí verdad que sí les voy a enseñar cuántos honguitos encontramos son de encino cuáles estos son de encino panes de encino ajá vamos a empezar ahorita en un ratito les voy a enseñar cómo se preparan bueno los que los preparan normalmente es mi papá sí yo soy el que los preparo les echo todos sus mercurges para que estén sabrosos hacer unas quesadillas de estos hongos estos van van este en el comal sudados nada más o fritos fritos estos igual estos se llaman panes panes estos igual se llaman panes estas orejas de monte estos tejamanileros gente bonita cómo está espero que se esté bien seguimos acá disfrutando el día día a día ahorita estamos pelando unas haritas miren unas haritas que fuimos a cortar a la milpa fresquecitas para hacer los hongos bueno en sí los hongos los voy a hacer nada más con habas los de mis hijos los de nosotros pues no sé aún cómo los vamos a hacer mi mamá es la que la que da la última decisión quizá los vamos a hacer fritos con habas no creo porque junté muy poquitas la verdad muchas muchas habas pues no hay entonces vamos a hacer estas haritas con los hongos miren bien frescas bien eso es lo bueno de vivir a la vez en un pueblo porque consigues las cosas fresquecitas recién cortadas ahorita pues se aprovecha mucho lo que es este habas elotes este calabacitas que de hecho nosotros nos sembramos porque la verdad si fue este año falló mucho el agua entonces pues le pensamos mucho en sembrar este calabazas las habas o otra cosa las habas nos animamos pero le digo que si dieron muy pocas 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 no dieron a como tienen que dar normalmente otras veces se llena la vaina desde su patita hasta arriba ahora no ahora la vainita tiene tres tres habas cuatro habas no tiene mucha entonces vamos a seguir aquí ahorita en un ratito vamos a a a a lavar los hongos a a escogerlos para ya prepararnos para dar un almuerzo y una salsita de molcajete ya están aquí los hongos como ven los vamos a limpiar para ya irlos preparando se van cortando en pedacitos para que se frían mucho mejor así ya nada más que estén listos los hongos y ya vemos la opción de qué hacer para si los freímos o los hacemos en caldo se pueden hacer en salsa roja en salsa verde o fritos nada más depende como ustedes quieran miren los panes igual miren esto tienen otra diferente o sea estos son más gorditos miren son mucho más gorditos estos que estos estos son muchos más delgados miren casi no ocupan mucho vamos a terminar de limpiar los les muestro como estas orejitas se tienen que lavar por aquí quitársele toda la tierrita que tienen de este lado con un cuchillo se le va a quitar todo esto aquí tienen como como una textura así como tipo que será o sea está rarita se le tiene que quitar con cuchillo cuchillo o con algo un palito o algo se le quita todo esto y se lava completamente y van a quedar súper limpias vale miren aquí tenemos las orejitas acá abajo tenemos las orejitas aquí están como les decía tenemos que lavarlas perfectamente para que se les quite la la mugre bueno la tierrita no es mugre tierrita la lavamos así con el cuchillito le quitamos lo pedito de la patita y ahora es esto lo que les les decía tenemos que írselo quitando con el cuchillito bueno es más práctico con el cuchillo porque con una cuchara o otra cosa como les decía con un palito se complica más porque les vas quitando más esta salió a la mitad no salió completa miren más o menos quedan así esto ya no es tierra esto es lo mismo de que pasan mucho tiempo debajo de la tierra y se le miren como pueden ver esto ya está escogido ya está ya lo partimos las ovejitas igual ya las las damos ya nada más es de cuestión leír las partiendo en plazos pequeños y las ponemos junto con los demás hongos pues ya está aquí donde le voy a hacer sus hongos a mis hijos le vamos a poner muy poquito aceite para que se frían un poquito ya está caliente porque ya puse el sartén desde hace un ratito vamos a ponerle lo que son los on litos ya lo voy a se frían un poco y lo se 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 Le vamos a poner una cebolla, un poquito de cebolla para que se fría junto con los bonditos. Hay que tardar un poquito porque como que desechan jugo, entonces van a tardar un poquito. Les vamos a poner una pizquita de sal y esperar a que se les consuma el jugo. Se sigue cociendo los honguitos, aquí mi papá está poniendo una salsa para los hongos, dice mi mamá que los quiere fritos, no los quiere en caldo. Entonces ya puse el sartén para freírlos, aquí está, nada más esperar a que se caliente, le vamos a ir poniendo un poquito de aceite. A las habitas que le voy a echar a su comida de mis hijos, les estuve quitando el pellejito. Ahí está, estas todas me faltan, son muy poquitas. Estas ya no tienen pellejo. Aquí como pueden ver, el honguitos ya se les, como se les sacó, se les consumó. Nada más es esperar que se cocine mucho poquito para ponerle enlazada. Vamos a ir por el lepasote, aquí igual eso es lo que sembramos. Miren, aquí está el lepasote, este es. Vamos a llevar una ramita para echarle a los hongos. Ponérselo con este para que dé un sabor rico. Ya vamos a ponerle el lepasote, aquí a ver el sabor de hongos. Creo que ya casi están, se hacen una miseria, que ya se pueden dar cuenta. Miren, le ponemos las haritas. Y esperar a que, a que agarre esta boquita del lepasote para ponerle, le vamos a poner agüita. Aquí ya está el sartén para la comida de nosotros. Y nos la vamos a agregar. Todo lo hongos. Solito que ellos van bajando, como se van cociendo, van haciendo cubos, se van bajando, 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 se van bajando. Aquí ya les puse poquita agua, les vamos a poner un poquito más, para que sea su jugo. Y listo. Los hongos ya están listos, yo nada más esperar a que se... se consente bien todo, la cebollita, el lepasote y la sal. Y estarán listos por aquí. Vemos aquí, miren, como veían hace un ratito, los hongos están muy, se veía que no cabían bien en el sartén. Como ven, ya van haciendo juguito y ya van poco a poco bajando. Se van a hacer muy poquitos en sí. Eso es lo que pasa. Les vamos a ir agregando su salecita, para que vaya agarrando sabor. Su epazote, ¿dónde lo dejé? Aquí está, miren. Le ponemos su epazote. A ver si le va a ir concentrando. Y ya nada más me faltó la cebolla. Ahorita voy a rebanar otra poquita, porque creo que sí, en dos pedacitos es muy poco. Aquí está la cebolla. Se la vamos comiendo. Y esperar a que se le vaya consumiendo el agüita, para que así ya se puedan freír ricos. A ver, vamos a ver. Un rico. Chunguitos. Ay, no me gustan, casi con limón. Qué manjar. Así no salió de tu cabeza, eh. Chunguitos. Chunguitos. Débete, ¿dónde está tu papá? Chunguitos. Chunguitos. Ay, qué chulo manjar. Chunguitos. Gracias por supedirnos. Sigan viendo nuestros videos. Un fuerte abrazo y que Dios nos venía. Así se va a poder. Aquí está el lugar. El lunes. Chunguitos.